Aún queda mucho por trabajar y todo debe ser diferente. Hay que evaluar con profundidad la ganadería, más en el ganado menor, donde Pilón siempre fue un municipio elogiado por este indicador. Hay que rescatar la tierra y el hombre como fortaleza, chequear y dar categoría a la gente, a los productores que se destacan, porque el igualitarismo no es bueno. Con estas palabras de reflexión inició la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de este órgano en Granma, Janaisi Capo Nápoles, en el intercambio con los representantes del sector agroalimentario del municipio sureño de Pilón. Capo Nápoles, acompañada de la primera secretaria del partido en el territorio pilonense y por representante de este gremio en la provincia, valoró el esfuerzo y el trabajo que desempeña este pueblo para lograr resultados satisfactorios en cuanto a las producciones agrícolas. Un encuentro que giró en torno a lo que Pilón puede hacer en cuanto a la alimentación y las soluciones inmediatas que debe buscar este sector en el territorio para que exista un cambio sustancial. La secretaria provincial del partido indicó también que Pilón junto a su pueblo puede ser fortaleza de la provincia de Granma en cuanto a la cría de alevines, en la apicultura, en la agricultura, en la ganadería y otros. Hay que controlar más y los cuadros tener más desempeño, pues las deficiencias están dadas en el control, el incumplimiento y la indisciplina. En tanto, alertó que se debe sembrar más caña para el alimento animal, concluir con los módulos pecuarios para poder transformar indicadores y alcanzar los objetivos deseados. Vilma Vilén Hernández, en directo.